Miren, quien se mete a hacer todas esas pintas y se meten en el día o en la noche. ¿Se alcanza a ver para allá? Esta tiene sonido. Activate subtitulos para tu idioma. Puedes encontrarlo en YouTube. ¿Qué pasó mis amigos? Otra vez aquí Raúl. ¿Las calles de Los Ángeles? No, si estoy en Los Ángeles. Pero estas no son ninguna calle. Vamos a hacer un poco de exploración urbana. Para los murales escondidos. De un lugar de Los Ángeles. Del condado de Los Ángeles. ¿Quieren saber dónde me encuentro? Sí, es el último lugar donde tomé esos videos de octubre. Esos videos que tanto me criticaron. Que tanto me pisotearon. Y que tanto me maltrataron. Los murales escondidos. Porque los edité un poco. Y no les gustó. Están bonitos los murales. No hay ninguna calle. Ya se pueden dar una idea de dónde ando. Estoy en algún lugar de la ciudad de Baldwin Park. Hacia el este de Los Ángeles. Todavía en el condado de Los Ángeles. No quiero usar mucho la lámpara. Porque es un lugar donde algunas veces se meten. Entra por aquí. Gente malvada. Una lámpara. Una lámpara los podría traer. Es como decirles aquí ando, aquí ando. Una lámpara. Una lámpara. Vamos a ver allá abajo. Una lámpara. Una lámpara. Una lámpara. Esta es una lámpara. Una lámpara. Una lámpara. Miren el cielo. Todas esas pintas, y se meten en el día o en la noche. ¿Se alcanzan a ver para allá? Ah, tiene zoom. ¿Qué rayos? Ando buscando por aquí. Aunque no se asusten y se preocupen mucho por mí. Tampoco no me debo de confiar mucho. Ya que uno o dos malandros que me salgan no sería la gran cosa. Pero si me sale toda una bola, entonces sí. Es verdad. Es que tenía el zoom. Les quito el zoom para mostrarles. Ay, qué sonido. Como había dejado el zoom. ¿Qué les parecen los murales? ¿Se miran bonitos en la noche? A ver, un poquito de luz. Pero como les digo, no quiero usarla mucho. O me caen gordas de lámparas que parpadean. O me caen gordas de lámparas que parpadean. O me caen gordas de lámparas que parpadean. Por eso voy atento. Por eso voy atento. O me caen gordas de lámparas que parpadean. O me caen gordas de lámparas que parpadean. O me caen gordas de lámparas que parpadean. Por eso voy a llamar a la policía. O me caen gordas de lámparas que parpadean. En ese momento la luz me da de frente y me encandila muy feo. Tengo que ir a la alerta. ¿Por qué se me ocurrió hacer este video? Como ya les dije, esta es la locación donde hice el último video. De esos videos que hice en octubre. De esos videos que hice en octubre. Por haberlos editado, me llovieron de críticas. Con el sonido natural. Como ya está haciendo frío, ya no se oye grillos. Esos sonidos bonitos que se escuchan en la noche. Ya está algo frío. Las paredes de los murales son negocios. También quería mostrarles estos murales. Aunque podría haber venido en el día. Pero se mira más bonito de noche. Más tétrico. Una de las cosas que tiene Los Ángeles. Que yo he visto. Los turistas cuando vienen les encanta estarse retratando los murales. Los lugares donde hay murales muy bonitos. Por ejemplo en el centro de Los Ángeles. Y otro lugar donde he visto que hay murales muy bonitos. En Hollywood. En esa famosa avenida de Merlos Place. ¿Si lo han escuchado? Quédame a Merlos Place. Merlos Avenue. Quieren que vaya con la luz prendida. Lo que pasa es que hay gente allá del otro lado. Si me escuchan, van a decir que me vaya. Lo peor que puede pasar es que creen que soy un ratero. Y le hablan a la policía. Por ejemplo miren estos hermosos murales de aquí. ¿A poco no están? ¡Chidos! ¿Qué les parece? En la noche se miran bien tétricos. Ya limpiaron y quitaron hierbas. La última vez que vine aquí. Estaba lleno de hierbas. ¿Están bonitos? Como para que se vinieran a retratar aquí en la noche. Para sacarse sus selfies. ¿Verdad? No se preocupen. Hoy no voy a editar los videos. Tampoco va a salir el diablo cuernudo hoy. Como les decía. Uno de los lugares donde se toman muchos selfies. Los turistas. Allá en la avenida Merlos. Por cierto, ni he hecho un video de allí. A ver si lo hago antes de que se termine el año. Esas lámparas que parpadean. Están los murales aquí. Como les digo. Esta cámara no tiene muy buen grado amplio de grabación. Aunque traigo mis dos mejores cámaras. Para grabar. La cámara con la que grabé la última vez. Es mi Sony Action Cam. A ver. Es esta que estoy apuntando. Y esta que traigo aquí enfrente. Esta graba mucho mejor. En la noche. Me refiero a la noche. Pero. Tiene. Como se dice. Tiene el defecto que. La estabilización es muy mala. Malísima. Lo bueno es que ya le conseguí un estabilizador. Como le dicen en inglés. Un gimbal. Ya casi terminó el área. Voy a entrar un poco aquí. ¿Qué le parecen los murales? Están bonitos. Están bonitos. Como les decía. Esta cámara graba mejor que la Action Cam. La amplitud de grabación es muy corta. Un poco de exploración urbana. A ver los murales escondidos. Ahí se oye gente. ¿Saben qué es lo que escucho? Es un lugar donde las chicas bailan. Ya cortaron la hierba. Sí. Aquí se meten mucho. Las gangas. Los pandilleros. A ver si reconocen este lugar. Los que han visto en mis últimos videos. Aquí es donde estaba la Cruz Sagrada. ¿Qué queda? Solo queda una pequeña araña. No se preocupen. La Cruz Sagrada ya está salvada. Ahorita la tiene resguardada un ángel caído. Y el chupacabras. Así que están en buenas manos. Ahí hay gente. A ver si no me corren. Un poco de exploración urbana. Un poco de exploración urbana. ¿Qué les pareció? Los murales escondidos. Los murales escondidos. En la noche. Se miran pétricos. Todavía tengo un camino largo. Para regresarme. Para allá. Yo no le voy. No hay nada interesante. Más para allá. Como siempre. Las sirenas. Como me dicen algunas. Siempre las sirenas. Nada más que no vengan por mí. Un comentario final antes de terminar el video. Dicen que a veces las cámaras detectan algo que los ojos humanos no miran. Así que si miran algo raro. Algo que se me haya pasado. Ahí me avisan. Un poco de exploración. A ver si no me pincotean este video. Pero este video no lo voy a editar. Solo se los quería mostrar. Exploración urbana. Los murales escondidos. Los murales escondidos de Los Ángeles. Aunque no me lo crean. Estoy en Los Ángeles. Hacia el este del condado de Los Ángeles. ¿En qué ciudad? La ciudad de Valguimpar. Un lugar que encontré. De pura casualidad. Porque quería hacer esos videos editados. Y se me ocurrió entrar a un lugar tétrico. Para ver cómo estaba el asunto. De pura casualidad encontré esto. Y si ustedes creen que este lugar está tétrico. No. No han visto nada. He encontrado otros lugares peores. Muchísimos más tétricos. En el centro de Los Ángeles. Además que esos lugares están de cuidado. Para meterse en la noche. Aunque probablemente lo haga. En el centro de Los Ángeles. En el centro de Los Ángeles. Voy a llegar aquí. Porque quiero tomar algunas fotos bonitas. De este lugar. ¿Qué tal unos selfies aquí? En la noche. ¿Les gustaría? Aquí con la calaca. Bueno. Ya con esta imagen terrorífica en la noche. Los dejo. Y esto fue todo. Soy Raúl. Y este es mi canal. Explorando Los Ángeles. Ya saben. Activen los subtítulos. Para entender lo que estoy diciendo. Ahí la vimos amigos. En el Baker. Una de las. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.